Sacocha Huesito Suena la corneta porque amaneció Esas son las cosas que no aguanto yo Sacocha Huesito, Sacocha Huesito, Sacocha Huesito Sacocha Huesito, Sacocha Huesito ¿Quién ha visto negro? Sacocha Huesito, Sacocha Huesito Sacocha Huesito, Sacocha Huesito Sacocha Huesito, Sacocha Huesito, Sacocha Huesito ¿Quién ha visto negro? Sacocha Huesito, Sacocha Huesito Soñé que mi blanca se quiso casar con este negrito de cumba a cumba Soñé que mi blanca se quiso casar Con este negrito de cumba a cumba San concho de huesito, san concho de pescado ¿Quién ha visto negro? Sí, señor, el cuello ha parado No, señor San concho de huesito, san concho de espuma No, señor ¿Quién ha visto negro? Sí, señor En colchón de plumas No, señor Le dije a mi blanca lo que yo soñé Y al primer pellizco me descoyunte Le dije a mi blanca lo que yo soñé Y al primer pellizco me descoyunte San concho de huesito Sí, señor San concho de pescado No, señor ¿Quién ha visto negro? Sí, señor El cuello ha parado No, señor San concho de huesito Sí, señor San concho de iguana No, señor ¿Quién ha visto negro? Sí, señor Sentado en ventana No, señor Mi mamá me trajo un pleno de san concho La más que trabajo Y un camburto pocho Mi mamá me trajo un pleno de san concho La más que trabajo Y un camburto pocho San concho de huesito Sí, señor San concho de pescado No, señor ¿Quién ha visto negro? Sí, señor El cuello ha parado No, señor San concho de huesito Sí, señor San concho de pescado No, señor ¿Quién ha visto negro? Sí, señor El cuello ha parado No, señor San concho de huesito Sí, señor San concho de pescado No, señor ¿Quién ha visto negro? Sí, señor El cuello ha parado No, señor San concho de huesito Te escucho el pecado